¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que, como no, vamos a ir con una de las peticiones que siempre hacemos y aunque es verdad que no cambia mucho para gente que llega nueva LOL y demás pues es importante saber el tema del emporio de esencia azul y es que gracias a Niklaus Kai, de acuerdo, que vais a tener este post que está cremita en Facebook vais a tener el enlace por si queréis ir a darle las gracias y demás vamos a repasar todas las novedades que se vienen en este emporio de esencia azul es el último de este 2021, ya no tendremos ningún emporio más hasta aproximadamente unos 6 meses así que vamos allá, la verdad es que darle like al vídeo, suscríbete porque si no nos enfadaremos, no es broma vamos a empezar, el emporio, todo el mundo estamos haciendo una estimación de que se piensa o creemos que va a empezar en torno al día 18 o al día 22 de este mes es decir, a fechas de hoy que estamos grabando el vídeo, día 12, empezaría el jueves que viene o como muy tarde entre la fecha del jueves que viene y el día 22, de acuerdo, en este rango de días podría iniciarse el emporio de esencia azul ¿Cuándo va a estar el emporio de esencia azul? ¿Cuánto tiempo? durante dos semanas, en esas dos semanas vamos a poder gastar esencia azul en cosas que normalmente cuestan Riot Points cromas y demás que vamos a repasar, porque hay algunos nuevos aquí no tenemos cromas, van a costar las 2000 de esencia, no disponibles los cromas ruby y no disponibles los cromas de evento o pases, ¿de acuerdo? pero cada croma nos va a costar 2000 de esencia azul, como veis, pues es caro, hay que gastarte las esencias esto normalmente yo recomendaría que lo gastéis si ya tenéis todos los campeones del LOL o prácticamente casi todos o al menos todos del rol que jugáis, ¿de acuerdo? y aquí tendríamos un repaso, no vamos a ir viéndolas todas una por una porque si no se nos iría la cabeza pero aquí tenéis un repaso de las skins que entran con tema de cromas cabe destacar, por ejemplo, las de Space Grove, que en el anterior pase, en el anterior emporio como ya sabéis, siempre se van incluyendo las skins de los 6 meses anteriores pues no estaban disponibles, por ejemplo, esta skin de los cromas, mejor dicho de las skins de Space Grove y de algunas otras de hecho se siguen manteniendo, pues, skins antiguas como estáis viendo, ¿no? yo sé, típica del Bacalista, la de Amumu pero por ejemplo tenemos Draven también arruinado, que está muy bien tenemos también algunas nuevas, como hemos dicho, las de... por ejemplo, aquí tenemos Lucian Arcano que yo precisamente me voy a comprar los cromas de Lucian Arcano bueno, me gasté los RPs y la verdad es que me los voy a comprar como digo, Lulu también tendremos aquí en Space Grove Lux también en Space Grove Kalista, la de... la nueva, la última que le sacaron que la verdad es que está guapa también con lo cual es un buen momento para comprar, ¿no? también Mordekaiser Estrella Oscura aunque Mordekaiser sí que se pudo comprar ya en el emporio anterior aquí tenemos algunas de ellas aquí tenemos muchas más ojito, Mordekaiser Proyecto, ¿eh? aquí yo sé que van a empezar a caer esencias azules por un tubito también, como digo, seguimos teniendo las de Space Grove también tenemos aquí la de Swain que salió junto con Zaira la verdad es que tengo la garganta un poquito regular así que la voz, a lo mejor, no es del todo óptima pero la verdad es que hay un montón de skins por ejemplo, yo me compraré también las de Samira Samira Space Grove también podéis comprarlas de proyecto de este año nuevas como por ejemplo la de Senna que está también bastante guaparda eso sí, tenéis que tener la skin si no, no sirve para absolutamente nada ojito con las de Academia de Combate por ejemplo, como la de Yone que la verdad es que también está muy guaparda esta no estaba incluida en el anterior emporio si no recuerdo más con lo cual hay bastantes, ¿no? también tendremos aquí, como ya sabéis los iconitos estos chibi tenemos aquí los cofres de la ciudad de Vandel 2.500 esencias la verdad es que están muy graciosetes también tendríamos aquí los cofres y coros de Piltover y Zau que ahora pues están muy de moda así que hora también de gastarse la pasta muy graciosos de Warwick esto la verdad es que está muy bien y son muy fáciles de sacarlo pero claro, necesitan mucha esencia porque por ejemplo, ¿no? imagínate, tú quieres el de Blitzkrat ¿no? que está muy graciosete y tal te pueden tocar los otros también, ¿no? entonces es un poco EFE que flipas aquí tendríamos los de Aguas Turbias veremos si entra alguno nuevo que a priori no debería de entrar nada nuevo puesto que estamos en el servidor de PBE en el parche no ha aparecido absolutamente nada simplemente todo lo relacionado con Erken y demás y aquí tendríamos los de Demacia y Freyjor que la verdad es que tiene bastantes el de Silas está muy guapo, la verdad todo hay que decirlo aquí tendríamos también exactamente los de Noxus que de hecho creo que me falta el de Mordekaiser creo Samira lo tenía Vladimir también lo tenía Katarina, en fin no sé, no sé cuál me faltaban pero me faltan algunos aquí tendríamos los de Runeterra ¿de acuerdo? los de donde aparecen pues campeones como por ejemplo de Itzal aquí fijaos está el Nasus aquí tendríamos al Rengar a la Tarilla Tamkenz Filian Senna en fin Atrox también está por aquí la verdad es que pues bueno, ¿no? aquí tendríamos los de Jonia, ¿no? los de Jonia tenemos a Jin, por ejemplo Kain Shaya Rakan también tenemos a Master Click al Shen al Lisinga al Atosat al Yasuo Lilia ojito con el de Lilia el de Lilia no me acordaba yo gente, creo que el de Lilia no lo tengo y creo que me voy a voy a intentar buscarlo porque está muy bien y ahora aquí es donde vamos a lo a lo guapardo como ya sabéis yo por ejemplo como creador de contenido de League of Legends formo parte del Riot Partner y aquí hay un Chroma que no se ha podido conseguir hasta ahora porque creo que hubo un fallo en las skins y demás y no nos dieron la tanda de skin que perteneció que correspondía como era la de Sejuani proyecto que iba a ser skin LPP pero finalmente no fue así así que vamos a tener la oportunidad yo sé de gente que va a estar muy contenta que eres un pillín y va a estar muy contento por tener la skin por lo menos el Chroma Verde que no se podía conseguir de ninguna forma de Sejuani como ya sabéis todas las skins LPP de principio de año vais a poder conseguir los Chromas de LPP que como ya sabéis son códigos que a mi Riot Games me da para sortearlos con vosotros ya sabéis donde lo hacemos no lo sorteo siempre en la plataforma que tenéis fijada y algunas veces también en Youtube que sorteamos la skin del campeón también sorteamos los Chromas y el propio campeón en sí pues bien ahora vais a poder obtenerlo pero fijaos que precio más caro ¿por qué? porque son unos Chromas algo exclusivos se llaman los Chromas Esmeralda y la verdad es que son un poquito caros solo cuestan 10.000 de esencia vais a tener estos y algunos más ¿de acuerdo? como por ejemplo el de Kaiser Arcade el de Rengarino que esta es la skin de Centinela si no me equivoco que fue la que viven bueno esta es la de creo que es la de los gatitos pero la de Centinela fue la que se repartió por el EPP así que vais a poder conseguirlo también el del Shaco Estrella Oscura Sivir también Anivia Bardo Malzahar que esta la dimos también hace poquito Trindamer una Sangrienta Al Sion Escarcha Leblanc Jace y por último como digo este de Sejuani que Sejuani proyecto no se ha podido conseguir así que es un buen momento para la gente que le gusta mucho Sejuani y ha podido comprar este Chroma pues es el momento perfecto para comprarlo porque como digo un fallo en las skins y no pudimos obtenerlas por parte de Riot así que este Chroma no lo pudimos sortear y por supuesto pues ya llegamos a la parte final que son los emotes exclusivos los iconos exclusivos y demás que son bastante caros tendríamos por 25.000 de esencia azul este emoticono de Sona perdón este del porito por 50.000 y este del porito ya más forrado por 75.000 aquí tendríamos los iconos aleatorios por 1.500 de esencia icono del poro de varón también por 4.000 de esencia y luego ya serían los iconos exclusivos que esto recordad que solo se puede comprar uno podéis comprar este que cuesta por 50.000 que nos daría una gema gestec este por 75.000 que nos daría otra gema gestec y por último este que nos daría también otra gema gestec pero ya son 100.000 esencias azules y por último pues la skin no la de Urwig que cuesta 150.000 esencias azules pero que esta pues ya os digo esta dejadla como para cuando ya hayáis hecho toda la compra de cromas que queráis y demás y luego por supuesto los guarda aleatorios y los guarda esencias que cuesta 6.000 de esencia azul así que con esto es todo chicos esto es lo que se viene de este último emporio de 2021 de League of Legends de esencia azul recordad aprovechad intentar jugar ahora para acumular bastante esencia azul si queréis gastarla en este emporio pues luego ya va a llenar una época en la que se tarda un poquito en llegar así que sin más un super saludo espero que os haya gustado compartir este vídeo con todo el mundo para que llegue a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós